¿Qué es la solución de algunas preguntas, búsquedas? Una ventana de vista de conocimiento. Un punto paralelo. Otra era. Una nueva forma de expresión y de conocimiento del mundo. Una fuente muy buena para encontrar todo tipo de información. Es un avance cualitativo para todos. Es una herramienta que uso todos los días y que me hace la vida más fácil. Es un sitio en el que puedes aprender de todo. Más fácil. Pues me he dado muchos conocimientos. Conocimiento sin mitad de las cosas. En todo. Es una nueva forma de vivir. La facilidad. Estar más informado de todo. Una cantidad enorme de recursos a mi alcance y mucha información. Me abre unas posibilidades que antes no tenía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video!